Estefanía Fulajorak fue una mística católica polaca muy interesante, nacida en 1913 y fallecida en 1989. Ella tuvo visiones y experiencias místicas de lo que sucede en la muerte, del purgatorio, del infierno y del cielo. Hemos hecho varios videos sobre sus visiones de cada uno de estos temas. Y aquí hablaremos sobre sus visiones del cielo, cómo es el cielo, quiénes están allí y cuáles son los niveles que encontramos en este paraíso para avanzar espiritualmente. ¡Gracias por ver el video! El cielo es el lugar definitivo y final para las almas humanas después de la muerte. Fulajorak describe el cielo como un lugar de amor divino, paz y felicidad infinitas, donde las almas pueden experimentar una conexión más profunda con Dios y crecer paso a paso en su camino espiritual. Es un lugar de luz, amor y belleza, donde las almas están libres de las limitaciones terrenales. Y el cielo no es quietud e inactividad, según ella. Todo lo que nuestra imaginación podría crear, se realiza allí, porque todos los pensamientos humanos más fantásticos no son más que un pálido y distante reflejo del ingenio de Dios. En el cielo el alma encontrará todos los deseos, pero los encontrará en forma perfecta. Encontrará allí hasta lo que no se atrevió a pensar como anhelo más profundo. Ella compara el cielo con un jardín perfecto, donde las flores y plantas están en plena floración y los colores son más vivos y brillantes que en la tierra. También describe el cielo como un océano de amor y luz, donde las almas pueden sumergirse y experimentar una sensación de profunda paz y serenidad. Es un lugar de perfección y armonía, donde todo está en su lugar perfecto y los sentidos son más agudos y sensibles que en la tierra. Pero no es un lugar único y estanco. Fula Jora que enfatizó que el cielo es un lugar donde las almas siguen creciendo. Los diferentes círculos o niveles del cielo ofrecen las oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Además, Fula Jorak habló sobre la presencia divina en el cielo. La presencia divina es una fuerza omnipresente en el cielo que se experimenta como una luz brillante y amorosa. En el cielo las almas experimentan una conexión más profunda con la presencia divina, lo que les permite comprender la verdad divina y avanzar en su camino espiritual. Jesucristo y la Virgen María son figuras centrales en el cielo, obviamente aparte de Dios Padre. Jesucristo es la luz y el amor divino personificado y su presencia es una fuerza omnipresente en el cielo. Las almas experimentan una conexión profunda con Jesucristo y su amor divino, lo que les permite avanzar paso a paso espiritualmente. La Virgen María también es una figura importante en el cielo, según Fula Jorak. La Virgen es un modelo de amor y devoción a Dios aún más claro allí. En el cielo las almas pueden experimentar también una conexión más profunda con la Virgen María y su amor por Dios. Y también el cielo es un lugar donde las almas experimentan la presencia más profunda de los santos y los ángeles para avanzar en su camino espiritual. Ya sea a través de su ejemplo, intercesión o guía, los santos y los ángeles ofrecen una fuerza de apoyo y ayuda para las almas en el cielo. Y en su libro La Oración de Jesús, Fula Jorak afirma que las almas en el cielo pueden tener una comunión espiritual con las personas que aún viven en la tierra. El camino al cielo comienza en la tierra, a través de la purificación en el círculo de la indiferencia, que es el desarrollo de un estado de desapego emocional y de desinterés por las cosas mundanas, para avanzar en el camino espiritual. Y se complementa con el círculo del conocimiento, que permite a la persona comprender y experimentar la realidad espiritual más allá de las limitaciones del mundo físico. Ella habla sobre los diferentes niveles del cielo y su relación con los mundos sutiles. Los niveles del cielo ofrecen diferentes oportunidades de aprendizaje y crecimiento espiritual a medida que se va pasando de un nivel a otro. Y dentro de cada nivel hay y actúan mundos sutiles, que son planos de existencia que existen más allá de la realidad física y que están más allá de la comprensión humana. El primero de los siete círculos del cielo que describe Fula Jorak es el círculo de la purificación, donde las almas se purifican y se liberan totalmente de sus ataduras terrenales. No hay que confundirlo con la purificación que realizan las almas en el purgatorio, sino que es una purificación definitiva de aspectos más sutiles. En este círculo, las almas experimentan una profunda transformación interior, que les permite liberarse de las energías negativas y las emociones destructivas que habían acumulado durante su vida terrenal. Este círculo se relaciona con los mundos sutiles inferiores, donde las energías son más densas y pesadas. Y así las almas van creciendo espiritualmente para pasar de nivel en nivel. El segundo círculo del cielo es el círculo de la revelación, donde las almas reciben la revelación divina y aprenden la verdad sobre su existencia. En este círculo, las almas experimentan una mayor comprensión del propósito de su vida y su papel en el universo. También pueden recibir información sobre los eventos del pasado y del futuro, que les permite tener una visión más completa de la existencia. En estos mundos sutiles, las almas acceden a la información divina y tienen una mayor comprensión de la verdad y la sabiduría divinas. Este círculo se relaciona con los mundos sutiles intermedios, donde las energías son más sutiles y refinadas. El tercer círculo del cielo es el círculo del amor, donde las almas experimentan el amor divino y aprenden a amar incondicionalmente. Según Fula Horak, en este círculo, las almas experimentan una conexión más profunda con la fuente divina, lo que les permite comprender el amor en su forma más pura y profunda. El cuarto círculo del cielo es el círculo de la sabiduría, donde las almas obtienen una comprensión profunda de la verdad y la sabiduría divina. En este círculo, las almas experimentan una mayor conexión con la fuente divina, lo que les permite comprender la verdad en su forma más pura y profunda. El quinto círculo del cielo es el círculo de la conciencia, donde las almas experimentan una expansión de su conciencia y una mayor comprensión de su ser verdadero. Fula Horak creía que en este círculo, las almas experimentan una conexión más profunda con su yo superior y su esencia divina, lo que les permite comprender su propósito y su papel en la existencia y, de hecho, en el plan de Dios. El sexto círculo del cielo es el círculo de la unión, donde las almas experimentan una unión completa con la fuente divina, o sea Dios, y todos los seres en el universo. Fula Horak creía que en este círculo, las almas experimentan la unidad de todas las cosas, lo que les permite comprender la interconexión de todo con todo en la existencia. Y el séptimo círculo del cielo es el círculo de la creación, donde las almas experimentan una profunda conexión con la energía creadora y la capacidad de co-crear con ella. Fula Horak creía que en este círculo, las almas pueden manifestar sus deseos más profundos y crear la realidad que desean, obviamente a partir de su comunión con Dios. Este círculo se relaciona con los mundos sutiles más elevados, donde las energías son aún más elevadas y sutiles. Bueno, hasta aquí la descripción profunda que hace Fula Horak de los niveles del cielo y de las ataduras que se van desatando en cada uno hasta llegar a la perfección espiritual. Y me gustaría preguntarte cuáles de estos niveles que describe Fula Horak te impactaron más.